tema del día. Pero antes del desaguisado con la prensa, el gobernador Miguel Barbosa anunció con bombo y platillo la visita del escritor y filósofo español Fernando Sabater. Esto como parte, pues, de una conferencia magistral organizada por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, pero ¿quién creen? No solamente este filósofo español que ha venido muchas veces a Puebla, ¿saben quién lo invitaba mucho? El gobierno de Mario Marín. La invitada especial de honor este próximo sábado, mañana, es nada más ni nada menos que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que hace apenas ocho días estuvo aquí en Puebla, ahí, en el, en el, en el, en la zona de Los Fuertes, en el centro expositor, donde juntó a diez mil personas, supuestamente también en una conferencia magistral organizada por la UAB, pero como bien dijo la periodista y consultora Rubí Soriano, quien está, quien está armando estos besamanos a favor de Claudia Sheinbaum, es sin duda alguna, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien pues ayer en su conferencia matutina, como, ahora sí, como anuncio prime time, iniciando, iniciando esa, es, eh, esa conferencia virtual que inauguró desde la pandemia, pues bueno, el gobernador anunció con bombo y platillo la visita de Claudia Sheinbaum. Y una vez más, todos los recursos del gobierno del estado, puestos a disposición de un evento, y de la UAB, hay que, no hay que dejar, no hay que dejarlo de lado, puestos a disposición de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum, en actos anticipados de campaña, disfrazados de conferencias magistrales, esta vez con el filósofo Fernando Sabater, muy querido, creo yo, por la política, por la, por la clase política mexicana, algo les va a decir Sabater, que les gusta mucho, así lo anunció el gobernador de Puebla. El gobierno del estado, eh, logró que Fernando Sabater, ese gran filósofo de lo común, de la vida, de muchas formas de de analizar la literatura de de Fernando Sabater, español, venga a Puebla, a dar una charla. Yo le encargué a la secretaria de economía hiciera esos contactos. Debo decirles que la charla va a ser entre tres personas, ¿sí? Eh, Fernando Sabater, el, el eje principal de ese diálogo, de esa conferencia, sobre su último libro, pero además, viene a dialogar también con Sabater y con el doctor, director de la facultad de economía, Claudia Sheinbaum. Mañana a las seis de la tarde, en el barroco. Y el, y en la iniciativa del gobernador del estado de Puebla de invitar al doctor Fernando Sabater, quien aceptó la invitación con mucho gusto para presentar esta conferencia magistral de su libro, Ética para la empresa. El evento será conducido por el director de la facultad de filosofía y letras de la UAP, Armando Cholocotzi, y como sorpresa para todos los presentes al conversatorio, se unirá la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien es además académica y científica. Con recursos de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, ¿Y quién es la invitada especial? Claudia Sheinbaum, quien está en pre-campaña electoral. ¡Ojo! Con lo que están haciendo con los recursos estatales. Ojalá que no se estén desviando a esta pre-campaña de quién quiere, de quién aspira a ser presidenta de la república. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. 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 Puebla.